Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal de La Familia Martínez Aquí está mi coñada Karen y mi primita Nay El día de hoy vamos a hacer un video Vamos a ver quién conoce más a mi esposa Obviamente las hermanas van a competir Van a competir contra mí a ver si yo la conozco más que ellas Y vamos a ver quién se... Mero, mero Aquí tenemos nuestros pizarrones chiquillos así, portables Y vamos a... ¿Cómo se puede? Explícale a Karen por favor porque yo no sé qué pedo Ok, so Linda has her 10 preguntas Inglés, español, favorale It doesn't matter Linda nos va a preguntar las 10 preguntas de ella, sobre ella The one who gets the most right gets the most points And then whoever sends, I guess, gets... I don't know We'll get to that part later Yo me to do español, inglese, hija Our channel is bilingual Bueno, nuestro canal de La Familia Martínez es obviamente español, inglese, bilingüe O sea, tendría la pedido de Martínez, mexicano, a huevo Ah, el que respondas a las preguntas correctamente a dar el punto Whoever loses what Cada rumor es un punto Y hay que pierda, le digo unos tacos a Linda A mi esposa First of all First of all, I got a dollar, so she's only getting a dollar A dollar taco The 99 cents De pollo So Linda's right behind the camera And she's going to be answering the questions I mean, she's going to be asking the questions And we're going to get it right Well, I'm going to get it right No, no, calmate, calmate, por favor Cada quien va a escribir la respuesta Y el que esté bien, gana el punto Así es fácil y simplemente, gracias I have PJs on Hey, 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 no cheating You ready? Yo no miro con lentes Question number one No miro con lentes No miro con lentes No, no tengo lentes Ok Ya, I'm going to start with the easy one What was my favorite subject in school? I'm done We talked about it all the time Yeah You get 10 seconds in it How many times? 10 9 8 7 6 Just put something 5 4 Yeah Ah, you cheater Alright, let's see I put in mad Yeah Mad Mad ¿En serio? Yeah Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no Ey, ey, ey This is my water I don't know your water You're ready for a question I'm going to do What are you going to do with the answers? I have them Okay, okay You have to explain it to me too JB, Justin Bieber, I want that Justin Bieber? Alright, let's see My dream vacation spot Oh my god How am I supposed to be here? A spot that I've always wanted to go Always Start counting 10 9 9 8 I'm done 7 6 5 Come on 3 2 2 1 Boom Cancun What the f**k Hey, you Don't look at me Okay, okay, okay It's kind of all of them But the main one Main one that I want to go Well, I can't say that Because I love all those spots What do I do? You always want to go to France I always want to go to France Yeah I always What you got? Cancun Cancun I always want to go to every spot Like Cali, Dubai, Vegas, Cancun But the main one that I want to go Because it's the lugar del amor Is France But it is I guess everybody else gets a half point Hey Hey, I can't go fast There it is There it is How much do I do? Two Leave it Leave it That's the way I want to go That's the way I want to go Because you never know You never know You never know That's the way I want to go You never know And then? Okay There it is What's my current? Right now The song that I like the most My favorite song Right now The one that I like the most That you say Man And she sings it Con el pulmón de afuera You know Like I always do Ten Nine Eight Just put un pedazo de como vado Or something Ah, te la canto Ten Nine I can't spell Eight Seven Six Five Four Three Two One A través del vaso A través del vaso Yo Three Five Five Two How do you spill that? I had a brain fart Bueno, por eso me van a ganar mi cuñada y mi primita No, 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 técnicamente no te voy a hacer Pero te vas a hablar con ella desde que estabas, como, fijándote Pero no siempre ponía música Pero tú siempre le cantabas a ella Pero música, ¿qué? Yo me sabía No digas que él canta o por qué canta y se va So ya no nos dejamos cantar He's like a real dad Ok, come on, come on Mi favorite musica de banda El grupo, el grupo de banda, my favorite one I'm done How are you going to say you're done and then still writing I'm writing extra ¿Cuántas preguntas has sentado? Cuatro Me parece que ha sido siempre Vamos a ver Ok, vamos a ver ¿Por qué estás moviendo tu pierna? Ella está moviendo su pierna Ella está nerviosa ¿Quién está nerviosa? Ella está nerviosa ¿Quién está nerviosa? Anaís Anaís es como un pollo ahí Bailándole Como la cabeza de la chica Sí, cuando la cabeza corta la cabeza Mi película favorita Mi película favorita ¿Quién es tu favorita? ¡Count! Oh, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 ¡Papum! Bueno, creo que son los mismos Son Despicable Me y Minions Yo puse Minions Me también no No No, ni siquiera No se puede decir Porque son las mismas Están los mismos No, porque Despicable Me Esa es algo que con Minions Esa es que los Minions Esa es donde los Minions es la que no nos estamos a laательно Pero aún es plan Aman Mira, aún es lo que es Minions No está en otras series No, porque ahí te conocieron Esa es una serie de grupo ¿Quién salió? Gru 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mi favorita comida de todas las veces Son dos pero el tapón es una ¿Estás listo? ¿No? ¡Tacos! ¿Qué happened? ¿Puedo poner tacos en tu casa? ¿Dónde pones like tacos? ¿Puedes poner en salmón? ¿Puedes poner mén? Salmón Salmón sí, sí, eso no es mi favorita ella le gusta pero no es su favorita debería poner chiquitín boom boom chiquitín, chiquitín, chiquitín chiquitín, chiquitín, chiquitín ¿cómo te piensas, Jonathan? no, Jonathan, debes ser honest yo soy una chica yo soy una chica yo soy una chica no, pero también es la chiquita estaba muy pesada oh, sí ¿cuál están mis planes para el verano? no, pues... ok, pero no, ¿por qué? viajar con Ramón en el lugar donde digo yo quiero ir allí porque... count 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ¡BOOM! ¡BOOM! hold on, voy a Texas sí 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 texas en planes Black Playa ¿es un plane? ¿texas en planes? ¿texas en planes? no, no, no sin ¡es un accidente! ¿es un accidente? sí ya ¡es un accidente! ¡es un accidente! un accidente una receta ¿es un accidente? ¿Qué es lo que haces? Espera, espera, termina la curva No, 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 así No, te faltó un poquito No, 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 no ... Pense ¿Cómo se llama el sepulchense? ¿Cómo se llama el sepulchense? 6, 5, 3, 2, 1 ¿Quién es? No, pues no me voy a Santos Pero no de Santos Ahora mismo, ahora mismo es Lorenzo Méndez Lorenzo Méndez ¿Quién es? ¿De la banda original? ¿Quién está con chiquis? Oh, no me voy a poner el cabello No me voy a poner el cabello Sí, me gustaría Sí, pero sería por la niña Ok, pero es de la familia de Ace Pero es de la familia de Ace Mi familia de Ace Y Lorenzo Méndez Ok, bien, te doy un punto Dime, ya no sé la luz No, no entendemos Oye, esta chamaca Le cambia cada vez que era otro pelado ¡Y humilde! Ella es jealous Ok, ¿cuál es algo que siempre deseo que me hubiera traigo? O hacer algo para traerla O hacer algo para traerla O hacer algo O hacer algo? ¿Qué es algo que me gustaría hacer para traerla? Pues... Ya ¿Qué me gustaría hacer para traerla? ¿Quién sabe? Pues no hay nada en este mundo que puedes hacer para traerla ¿Qué haría para traerla? La vida Y traerla a la vida ¿Qué? ¿Qué? No, digo todo el tiempo Yo Yo hacer algo Veo a su esposa No? Ok, eso sería algo que sea Pero... Que siempre les digo Man, I wish I could do it so I could bring her back No, ella también no se cuenta Y nunca se las... nunca se las prestaría a los demás Tienes que... ¿Qué? I just fucking gave up the answer Time? Time machine? No Memories? I always said Well that's to me Yes I mean no me he said it to grandma Why did you talk to me about your grandma? Yes, I always say it all the time Yad don't know? No I'm gonna be so mad at yad if yad don't know this It's gonna be something like... I should go back in time It could be, it could be It could be Pero siempre que les digo I wish I could do Un robot de grandma Mmm... And spend more time with her Yes, and I would not share with her It's all the time I would send them Un robot de grandma y no me lo sorprestaría They know I said that before Why no? I don't remember Okay Oye, okay 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 Oh, okay But we still have half point because we quit grandma If we quit grandma Oh, okay No, even No, no This one is a chicken Yes, what I don't have to eat How? How? Explain me I have 2 more to go No, that's not control It's strong What your audience buzzed in the public? Give in the comments Please Please Come down Here's the This one All right, I'm going to give you an easy one, because y'all apparently don't know hard ones. My superhero right now. What the fuck? She's daddy right here. Daddy! Daddy! You should know this, Anaí. And I guess he's a superhero, no? I don't know, but you said Anaí, so she's not even going to know. Right? I found some type of way. You said Anaí only, right? You should know it, too. Shia, you got, like, no superheroes. No? The one that... Yeah, I'm going to put that one if you don't put it on. Come on, Ana. Big... It will be Deadpool. That's the one that I like right now. He's not a damn hero. That's the reason I said I don't know he's a hero. People say he is. Okay, okay. I haven't even seen that movie. Okay, 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 okay. Yes, you did, but you fell asleep. Los que no sepan quién es Deadpool. Deadpool is a missionary, que el... Missionary. Missionary, perdón. Que de... El va por el dinero, el que le paga más va. Si está al lado bueno, va al lado bueno. Si va al malo al equipo malo. I knew that. Then that should get on, because you like Big Hero, too. And he's a hero. First of all, who's Big Hero? No, no, no. First of all, Max? No, no, no. No, Max. No, Max. But the whole franchise is Big Hero 6. Yeah. Yeah, you just put the movie inside. Y'all know what the fuck y'all talking about. No, no. Si, pueden coger Max. Puedes coger Max. Puedes coger Max. Well, I'm sorry about the fluffy. You could have chosen Hero, you could have chosen Tadashi, you could have chosen Honey Lemon, you could have chosen Go-Go. Y'all know I was talking about the fluffy one. Lita likes the fluffy one. She likes Baymax. What do you say right now, baby girl? So? She could be changing her damn heroes every day. I haven't changed it. So you like Baymax. Baymax's a hero. But you did not put Baymax, mamacita. Okay, I'll give you half five. Oh my God, you can't lose. Okay, if you're going to take control of your control. That's awesome, man. The police law. Okay, I'm going to take control of your control. I feel like. I'm going to take control of your control. Yeah? Don't leave a lot of margaritas. Don't leave a lot of check. What do they do? Alright, there you go. What do they do? The last one. What super power would I like to have? Oh, shit. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. You're just the same thing. Three. 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 Baby. Baby. You just said you would like to go back in time. You know? I did not say I would like to go back in time. I said I would make a reward from the person that I love. But you would like to go back in time and spend more time with grandma. Yeah, yeah. And have family time like we used to have. You are trying to convince me? No. No. Because one time we had this conversation, what kind of power would you have? Okay, what power would you have? I would like to read minds. I was going to write that. and then... It could be to read minds? Or... Or, or... or... Or, be invisible? Oh, I was going to write! Noooo! Nooo! I prefer a challenge traveling. Can only one that you can change my life. You can change history. But yeah it would be nice too. You could kill a ladybug, and then everything changes. Yeah, yeah, you can speak on the ground, and everything... You could kill Juanote, and then go faking time and change everything. At least the band. Ah, yeah. Yo soy Juanote por Dios O que no me llamo Juanote Yonatan Arturo Rodríguez Arranes para llamarles ¿Quién tiene más puntos amor? Ayúdame por favor ¿Cómo dije mi muchacha? ¡Jolanda tiene más puntos! ¿Quién tiene más puntos? Es porque no pudiste perder el último rato Si no pudiste perder el último rato ¿Quién tiene más puntos? ¿Quién tiene más puntos? ¿Quién tiene más puntos? No tienes que decirles eso Solo tienes que decirles que va a ser otro rato ¡Time out! ¡Time out! Ok, bueno ¿Quién tiene más puntos? Entonces, vamos a hacer... So we're going to do... One, two, three... Maybe three more videos tonight Maybe four Three Anyways... We're going to be doing three videos tonight A video for each Yeah